¿Cómo se presenta la comunicación de la neurociencia en la formación inicial del profesorado de ciencias experimentales en la educación secundaria? El aprendimiento de cómo aprende el cerebro parece que comienza a calar en el mundo educativo. Los procesos fisiológicos que se dan en él, conjuntamente con su prodigiosa anatomía, condicionan la materia en que se aprende, las ideas que genera, así como su capacidad para que el ser humano pueda dar respuesta a la interacción con el mundo exterior, tanto a nivel físico, social y cultural. La formación inicial docente, sobre todo en aquellos que ejercen su docencia en la educación secundaria, carece, entre otras cosas, de contenidos que permitan comprender los procesos de aprendizaje que acompañan a los de enseñanza. Ambos se realizan de forma simultánea y que tienen como base la manera en que el cerebro los aborda. Fundamentalmente, hemos revisado el estado actual de los procesos cerebrales que condicionan el aprendizaje y si esto se ve reflejado en el máster de formación inicial del profesorado, centrándonos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales. Se ha realizado la búsqueda bibliográfica de esta sinergia y si en las guías docentes de la asignatura Aprendizaje y Enseñanza, de bien de la Biología y Geología, de la Física y Química, así como en el aprendizaje y desarrollo de personalidad, se han nutrido los avances de la neurociencia y su aplicación en el campo educativo. Respecto a la formación inicial del profesorado en las neurociencias, podemos indicar que para el caso de la educación secundaria, donde el máster de formación del profesorado es la vía natural con que los graduados universitarios se enfrentan a la docencia por primera vez, constituye uno de los mayores retos con que se enfrenta el sistema educativo español. Tanto el desarrollo de la capacidad innovadora como las destrezas para diseñar aquellas estrategias que permitan al alumnado su desarrollo integral y competencial, constituye la principal modificación de la tradicional formación docente. Todo esto está relacionado con que el cerebro aprende, pues en palabras de pozo, por ejemplo, el cerebro es el más curioso recipiente, el único que cuanto más se llena, más capacidad se desarrolla, lo que permite al individuo desarrollar las competencias necesarias para realizar tomas de decisiones en base a observaciones y análisis previos de la realidad que le rodea, desarrollando de manera efectiva aquellas emociones y efectiva la memoria y el aprendizaje. Es aquí donde las neurociencias se encuentran con la ciencia de la educación, convirtiéndose en uno de los pirales sobre el que se sustenta el conocimiento de los procesos mentales que tienen lugar dentro del cerebro, llegando a formar parte de un eje sobre el que se sustenta la educación, tal y como vemos en la figura de la diapositiva. La Royal Society indica que hace cada vez necesario tender aquellos puentes entre los investigadores y los docentes para poder discutir, evaluar y aplicar de forma efectiva los conocimientos y las investigaciones que se llevan a cabo. Respecto a la memoria y al aprendizaje, indicamos que el desarrollo actual de las neurociencias ha permitido profundizar el conocimiento del cerebro, no solo respecto a su anatomía y fisiología, sino también a su capacidad para crear ideas, aprender a interaccionar con el mundo exterior a nivel físico, social o cultural. Se ha avanzado en la comprensión de los mecanismos moleculares por lo que se producen las comunicaciones entre las neuronas, en que comprendemos mejor la química y funcionamiento del pensamiento, y la inteligencia, como la inteligencia, abriendo las puertas hacia la cultura basada en el cerebro. La memoria es la capacidad de evocar respuestas aprendidas previamente y aprendizaje constituye el proceso que realiza un organismo con la experiencia para modificar la conducta previa que tenía. La creación de recuerdos interviene en numerosas partes del encéfalo, existiendo tres fases en el proceso de memorizar. La codificación, la información que llega del encéfalo se prepara para ser almacenada. En esta fase, la concentración, la atención y la motivación, o estado emocional del individuo, son determinantes. El almacenamiento, proceso por el que se retienen los datos en la memoria para poder ser utilizadas posteriores. Y la recuperación respecto a la información almacenada cuando la necesitamos, es decir, el proceso en el que recordamos. Los recuerdos pueden ser reales o no, dependiendo de la realidad que nos rodea y de cómo seamos. Respecto a los tipos de memoria, podemos indicar que la memoria declarativa implica el almacenamiento y recuperación de información que puede ser elevado a un nivel consciente y expresarse de forma verbal. Y la memoria no declarativa o procedimental, que está relacionada con aquellas habilidades motoras o asociaciones sensoriales que se generan y recuperan a un nivel inconsciente y que no se pueden verbalizar. En función de la duración y uso que se hace de la misma y por la naturaleza de la información recordada, también la podemos clasificar como a corto plazo, con la que retenemos una determinada información durante un corto periodo, la memoria de trabajo que permite el almacenamiento de una cantidad limitada de información durante un periodo concreto, que puede ir de varios segundos a minutos, para ponerla al servicio de determinados procesos. Y la memoria a largo plazo, que implica el almacenamiento de información durante un periodo más largo, abarcando incluso todo el periodo vital. De igual manera, también conocemos que el aprendizaje cerebral puede darse por diferentes vías. Puede ser por modelos, puede ser por repetición, puede ser el aprendizaje por visualización, aprendizaje por imitación, aprendizaje por acción, aprendizaje perceptivo motor, aprendizaje implícito, aprendizaje explícito o declarativo. Esto significa que el aprendizaje es un proceso en el cual el sistema nervioso adquiere y retiene nueva información que puede ser recuperada en un futuro, traduciéndose en cambios en el comportamiento y respondiendo a las fases de codificación, atención, almacenamiento, retención y recuperación. Respecto a esta relación con las emociones del aprendizaje, la emoción puede definirse como cualquier experiencia mental con una alta intensidad y un alto contenido hedónico, es decir, de complacer o de sagrado, desencadenada por la traducción de los estímulos externos o internos o el recuerdo de los mismos, en respuestas fisiológicas, neurológicas, psicológicas, físicas, verbales y comportamentales, influenciadas bien por las propias experiencias, por los conocimientos, creencias previas o futuras del individuo, dando lugar al abanico de expresiones emocionales humanas, ira, aversión, miedo, tristeza, alegría, sorpresa, etc. Los sentimientos constituirían entonces la representación subjetiva y consciente de lo que hacemos, que hacemos esas emociones inconscientes. Sentimientos y emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje, la solución de problemas y la toma de decisiones. Las emociones infieren además en el comportamiento de los procesos cognitivos, como la atención selectiva, la memoria de trabajo o el control cognitivo, así como en la actitud y predisposición hacia el aprendizaje. Las emociones forman una unidad junto con la motivación y la excitación-activación, de forma que a mayor intensidad emocional, mayor será la motivación y la activación. Las emociones positivas mejorarían el aprendizaje y el compromiso activo de los estudiantes, mientras que los estados emocionales negativos lo dificultan severamente. También pueden despertar la curiosidad y la atención, favoreciendo la adquisición de nuevos aprendizajes y la evocación de recuerdos, por lo que son fundamentales para que se produzca un verdadero aprendizaje significativo. El rol del docente en este caso sería el de generar dinámicas positivas en el aula, estimulando y favoreciendo el aprendizaje en un ambiente de seguridad y bienestar emocional para todas las partes, lo cual es fundamental. A pesar de la potencialidad de las ciencias experimentales a la hora de generar estados emocionales positivos, sorpresa, curiosidad, orgullo, confianza, gratificación, alegría, etc., hasta fecha reciente la emoción ha sido objeto de atención por parte de los especialistas en didácticas de la ciencia. La importancia de las emociones y la mecánica cerebral que se encadena puede tener incidencia en la formación inicial de los docentes de secundaria, los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina dentro del máster de formación y además dar aquellas competencias para poder revertir las tendencias observadas en cuanto al decreciente interés que el alumnado muestra hacia las mismas, la sensación de aburrimiento y relevancia que atribuyen a la ciencia, los estereotipos de género asociados a las mismas o el creciente analfabetismo científico existente. El método que hemos llevado a cabo en esta revisión bibliográfica se ha intentado sondear aquellos trabajos que sobre neurociencia en el cambio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, tanto en la biología y geología como en la física y química, dentro de la educación secundaria y cuál ha sido su incidencia dentro del marco de formación profesional en España y en lengua castellana durante un periodo limitado entre 2009 y 2019. La búsqueda de información se realizó a través de la fuente de información Scopus y el portal .cu de la Universidad de La Laguna, empleando el lugar académico como herramienta para encontrar los actores más citados si los hubiera. Los descriptores empleados fueron neurociencia, educación, máster de formación de profesorado en ciencias experimentales, biología y geología, física y química, en una secuencia lógica en que parte de las neurociencias, finalizando en el propio máster, tal como se ve en la figura, en este esquema que es una búsqueda sistemática de aquellas bibliografías más importantes en el sentido. Respecto a las guías docentes, con el fin de verificar si en el máster se hace referencia a aquellos aspectos neurocientíficos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de las ciencias experimentales, se revisaron aquellas guías docentes de la asignatura Aprendizaje y Enseñanza en 26 universidades públicas españolas y durante el curso 2019-2020. La búsqueda se realizó tanto en la asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad por ser un módulo genérico y que se refiere al desarrollo cognitivo del adolescente. En los resultados de la tabla 1 se observan en la búsqueda bibliográfica en Scopus, mientras que en la tabla 2 recoge los resultados obtenidos por el punto Q de la Universidad de La Laguna. En ambas tablas podemos observar que los estudios respecto a la relación del binomio neurociencia-educación con la formación docente en español es muy escasa y nula en el caso del máster de formación del profesorado. Respecto a las guías docentes de las asignaturas, observamos que no hacen referencia a términos como neurociencia, neuroeducación o cerebro en ninguna de las analizadas. La bibliografía recomendada no hace mención alguna a ningún libro, monografía o artículo sobre esta temática. Solo en una de las guías de una de las universidades de la asignatura de salud de personalidad hace tres referencias sobre neurociencia. Estos datos parecen indicar que existe un divorcio entre las neurociencias y su integración dentro de la formación inicial docente. Por otro lado, las neurociencias parece que no han calado dentro del máster de formación del profesorado. Siento patente la necesidad de revisión de los planes de estudio que aborden aquellos aspectos neurocientíficos que ejercen un potente efecto sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. Uno de los aspectos susceptibles de modificación serían las competencias que deben adquirirse en el módulo genérico y en el específico de aprendizaje y enseñanza de las diferentes asignaturas. Todo ello para alcanzar los cuatro objetivos que deben impulsar la neurociencia educativa. Primero, ayudar a entender el proceso educativo, ayudar a resolver trastornos del aprendizaje. En tercer lugar, ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje y las posibilidades de inteligencia mediante aquellos nuevos métodos y validando los pedagógicamente ya testados o establecidos. Y por último, ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro y la tecnología que tanto impacto hace en la actualidad. Por tanto, se abre una línea de investigación que una a los neurocientíficos con los investigadores educativos y los docentes para poder desarrollar investigaciones que estudien estos objetivos e incrementen la producción científica que sobre esta temática se realiza en nuestro país, en español y en idiomas como el inglés y el portugués. De todas maneras, estimamos que es necesario hacer nuevas revisiones bibliográficas sobre el impacto en la neurociencia, en la educación y en la formación inicial del profesorado empleando otras bases bibliográficas y con una metodología de búsqueda más completa y complementaria a la aquí presentada. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.